una segunda forma de crear un croma con davinci resolve tenemos nuestro vídeo y sobre el que vamos a poner un croma recordar que tiene que estar no así sino así tendríamos una imagen encima de otra entonces colocamos nos vamos a la edición que es más fácil y colocó una encima de la otra y de paso aprovecho para ver un poquillo me voy aquí para ajustar la imagen así que sencillamente hacemos así y ya tendríamos vale bueno pues lo que vamos a hacer es irnos a color ahí estaría y fijaros que aquí tenemos un nodo sobre el que vamos a trabajar entonces nos vamos al cuenta gotas en el cuenta gotas si seleccionáis veis que va a aparecer el cash encima se van a aparecer aquí distintos tonalidades de verde las que seleccionáis pero a quedar así como algunas zonas claras entonces vamos a utilizar nos vamos a hsl y hay imágenes estereoscópicas me voy al más al cuenta gotas demás y fijaros que sale yo así puedo ir seleccionando un rango de verdes mucho más amplio y me he pasado fijaros que se acaba de seleccionar el negro también el color negro que vamos a deshacer entonces es un poquillo más prudente me meto por aquí y ahora sí vamos a comprobar tenemos todo el rango de colores bueno pues ahora mismo para que esto sea una transparencia tenemos que crear un canal alfa aquí así que voy a agregar salida alfa vale este puntito azul es nuestra salida alfa y ya tenemos pero que ha pasado no es lo que yo quería cielos pues nada le damos aquí es este circulito invertir y ya lo tenemos pero aún así nos ha quedado como un verde así alrededor muy finito ahí es que vamos dando y va desapareciendo entonces si acaso nos vamos a asegurar vamos a darle un poquito en la línea de tiempo que no haya ningún verde extraño más y parece que hay una sombra y le vamos dando ahí estaría bueno pues ahora lo que hacemos es exportar así que al cohete vale ponemos el nombre de prueba la ubicación tratada agregamos acuerdo de procedimiento vamos a ponerlo en escritorio guardar y renderizar